Piscis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Para los siguientes meses, vamos a ver aquí lo que falta del mes de julio, son las últimas dos semanas aproximadamente, el mensaje para ti para el mes de agosto y todo lo que viene para ti también en el mes de septiembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotarot, si es la primera vez que me ves. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a iniciar con los mensajes de lo que viene para ti en estas últimas dos semanas, terminando el mes de julio. ¡Wow! Y la carta que sale para ti, Piscis, es tremenda carta. Es el arcángel Metatron, quien va a estar guiando tu camino, quien va a estar abriéndote nuevas puertas y representa la carta de la carroza en el tarot. Te da el número 7 como número divino para ti. Y te habla de un periodo de tiempo en el cual ahora tú vas a estar en control. En donde tú vas a tener una gran determinación, una fuerza como nunca antes la habías sentido. Autoestima, fuerza interior, que va a estar siempre impulsándote para alcanzar tus metas y tus sueños. Para algunos de ustedes también, el arcángel Metatron podría estar hablando aquí de que viene progreso, avance para ti. Avance en lo profesional, progreso en tus estudios y el reconocimiento también por parte de personas que estén a tu alrededor. Lo más importante del mensaje del arcángel Metatron que tiene para ti es que estas últimas dos semanas del mes de julio van a ser de avance, de progreso, van a ser para salir hacia adelante. ¡Wow! Y vamos a ver cuáles son las energías que tienes en estos instantes. Las energías que vas a mantener para estas dos semanas, mira, son las cartas de tus sueños. ¡Wow! Con esta carta de los sueños me están indicando de que va a ser un periodo en donde tú vas a sentir progreso y avance en tus sueños. Y apenas vi esta carta también me vino a la mente como si te fueran a dar luz verde. Así me lo colocaron, como cuando pasan una bandera, ¿sabes? En una carrera de autos para que los autos inicien la competencia. Me vino a la mente como un semáforo que cambia a luz verde, lo que me está haciendo esa representación de que tus planes, tus sueños, tus metas, de ahora en adelante van a tener esa luz verde para poder avanzar, para poder alcanzarlas. Tal vez algunos de ustedes, como estoy haciendo referencia a esto, tienen que ver algo con algún tipo de competencia en la cual tú quieras entrar y ese es el fondo del mensaje. Tal vez tu sueño es formar parte de una competencia, sea lo que sea esa competencia. Para algunos puede ser una competencia de autos, para otros puede ser una competencia de ajetrés, para otros puede ser una competencia donde tal vez sea un concurso de radio, televisión, redes sociales, que quieras participar. Para algunos de ustedes puede ir de esa manera. Para otros estamos hablando de tus sueños en general que durante este periodo de tiempo de julio vas a poder arrancarlos. Me encanta esa energía para ti, Pisces, para que puedas avanzar, para que puedas salir hacia adelante. Tremenda energía como estamos terminando el mes de julio y vamos a ver qué más mensajes hay para ti. Esta lectura es muy buena. Vamos a ver cuál es la predicción para estas dos semanas de qué podría estar sucediendo en tu vida. Tienes la carta del 10 de bastos, la carta del 9 de espadas y la carta de la reina de copas. Mira, con esto yo se veo una energía en donde hay una persona que podría estar dando las órdenes en tu vida o en tu vida personal o en tu vida profesional. Aquí con esta carta de la reina de copas y esta energía del 9 de espadas, el 10 de bastos. Siento a alguien que te está dando órdenes. Siento a alguien por quien tú tal vez podrías estar haciendo algún tipo de sacrificio o esfuerzo para que esta persona pueda salir a la luz. Está esa energía que durante este periodo de tiempo alguien podría entonces también pedirte que hagas algún tipo de sacrificio o trabajo por ellos. ¿Ya te corresponde a ti entonces percatarte si esto es algo que quieres hacer o no? Y esto no quiere decir que vaya a suceder de esta manera, pero es una advertencia. Cuidado con compartir tus sueños, cuidado con compartir las cosas buenas que vienen para ti. También me está llegando esta idea para un grupo de ustedes en donde alguien podría aprovecharse de ti, en donde alguien podría estarte ofreciendo algún tipo de chantaje, hazme esto a favor de lo otro. Y es como una advertencia para un grupo de ustedes, pues tengan cuidado de con quién empiezan a hacer algún tipo de negociaciones o qué tipo de sacrificios están dispuestos a hacer para poder obtener sus sueños, sus planes, sus metas. Para otro grupo de ustedes, por eso siempre les recomiendo que vean las lecturas hasta el final, pues yo te canalizo varios mensajes, ya que son lecturas generales. Para otro grupo de ustedes me están indicando de que esos sacrificios que tú estás haciendo por ti y para ti, ese gran esfuerzo que has estado haciendo, está muy pronto a darte frutos con esta carta de la reina de copas que ya te falta muy poco por llegar a una mejor posición, tal vez graduarte de la universidad, recibir estudios, graduarte de algún curso, terminar alguna etapa de dificultad, terminar un proyecto que te va a llevar entonces a esta carta de la reina de copas. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, todas esas noches en vela que has podido haber pasado van a darte resultado positivo siempre que esto sea de ti para ti. Así que pienses ahí, está esa energía, no te rindas siempre que nadie esté controlando, tirando de los hilos de tu vida, siempre que seas tú quien lo esté haciendo y todos estos esfuerzos y estos sacrificios sean por ti y para ti, las cosas van a dar grandes resultados, tus sueños van a progresar, vas a poder tener luz verde para seguir hacia adelante y alcanzar esos sueños y esas metas. Muy bien, recuerda que en mis lecturas yo te digo lo bueno y las cosas no tan buenas también para que puedas entonces evitarlas y siempre enfocarte en lo positivo. Pero me gusta la energía, principalmente si nos estamos quedando con esa energía de que estos son sacrificios que tú vas a estar haciendo en base a tus sueños, en base a lo que tú quieres alcanzar, que puede ser que estés iniciando esos sacrificios, esos esfuerzos que vas a estar haciendo ahora a finales de julio o ya durante este periodo de finales de julio empiezas a ver los resultados de ese gran esfuerzo que tú has realizado. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti de parte de las cartas del amor. Y esto puede ser amor propio, para algunos de ustedes puede tener que ver con otra persona y el mensaje que te dan es la carta que te habla de que va a venir un periodo en tu vida donde encontrarás química con alguien. vas a tener una gran atracción entre tú y alguien más. Y atentos también, si tú no quieres a nadie en tu vida, esto puede estar indicando entonces de que la ley de la atracción, si crees en esto, va a estar funcionando a tu favor también, que vas a estar atrayendo a tu vida lo que tengas en tu mente. Así es que es importante entonces de que te asegures de tratar de tener en tu mente solamente cosas positivas para que esto se pueda entonces estar manifestando y no atraigas nada negativo. Así que puede funcionar de cualquiera de estas dos maneras para ustedes si quieren conocer a alguien o si estás conociéndote con alguien van a tener una gran química, van a sentir que se conocen de otra vida, de otros momentos, esos momentos así como que te conozco de toda mi vida, van a compaginar muy bien. Para otro grupo de ustedes es esa ley de la atracción que va a estar funcionando para manifestar las cosas que tú has estado esperando en tu vida. ¡Qué bueno! Oye, recuerda dejar tus deditos para arriba y compartir este video en los comentarios. Manténme al tanto de cómo van las cosas contigo. Recuerda que esta lectura ahorita estamos viendo para finales de julio, luego vamos a ver todo el mes de agosto y luego todo el mes de septiembre, así que algunas de estas cosas se manifiestan en agosto y en septiembre, así que vuelve a ver esta lectura cerca de esos meses. Las cartas en el aspecto del propósito de vida, vamos a ver qué te dicen y esto puede ser que te dan información de cuál es tu propósito de vida, tu misión o qué hacer para elevar tus energías. Y para algunos de ustedes te sale la carta de él o la escritora. Habla de que tú sanas, tú inspiras y tú enseñas y entretienes con tus palabras, con las palabras que tú escribes. Para algunos de ustedes esto podría tener que ver tal vez que eres escribir un libro, una canción, un poema, dibujar, diseñar, también todo eso entra, todo lo que puedas utilizar la mano para crear algo. Y está esa energía entonces de que tal vez tu propósito de vida tiene que ver con crear una obra. Siento que para algunos de ustedes esto tal vez lo que quieres hacer tus sueños es como escribir una novela tal vez así tipo como Harry Potter pero algo nuevo que te vas a inventar tú. También siento la energía de que hay algunos de ustedes que están trabajando o pensando en diseñar como algún tipo de libro para niños. tal vez un libro de dibujos o tal vez un libro que por medio del dibujo tenga algún tipo de enseñanza o algunos de ustedes también podrían estarnos contratando si son dibujantes, diseñadores o si tienen algo que ver con educación tal vez para desarrollar algún tipo de plan de estudios para niños, para colegios, para guarderías, hay algo de eso para un grupo de ustedes. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta que te dan tus ángeles para una situación que se te presente? Dice que la meditación, la oración o la práctica espiritual que tú tengas te va a ayudar a poder recibir todas las respuestas que has estado esperando. Así que a conectar con Dios, con el universo, con tus ángeles, con las estrellas, con lo que tú creas porque vas a estar recibiendo información, vas a ser como un canal de información también que podría entonces ayudarte a llevar un gran mensaje a alguien más. Mira, y ahora que digo eso de un canal me está llegando también a la mente algunos de ustedes Pisces podrían tener algo que ver con escribir noticias. Me llegó eso a la mente, tal vez algo que tenga que ver con redacción o con editorial. Qué bueno. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti entonces ahora para el mes de agosto y te sale la carta de el arcángel Uriel. Hasta el momento tienes puros arcanos mayores aquí. Tienes al arcángel Metatrón que es la carroza arcángel mayor, arcano mayor. Tienes aquí el arcángel Uriel que representa también al emperador. El número divino que te da es el número 4. Te habla de estabilidad, de eficiencia, de estar en control, de estar en poder y todo te marca esa energía de tomar control tú. De ahora tú estar al frente de tú ser quien da las órdenes. Y sabes, esa energía podría ser lo que se está terminando de cuadrar durante el mes de julio si tú quieres tener una posición de vida importante, si quieres tener una posición de poder. Porque aquí se ve que todo ese sacrificio con el 10 de bastos, con el 9 de espadas te va a dejar a ti en una posición de poder como la reina de copas. Y acá te sale el emperador ahora en agosto donde te indica de que aquí él o la que manda vas a ser tú, Pisces. Aquí quien manda eres tú. Quien dice lo que se hace vas a ser tú. En tu vida y por lo que veo también en la vida de personas que van a estar a tu alrededor. Recuerda que estas son lecturas generales y lo importante de los mensajes que yo te doy es el fondo del mensaje. Aquí quien va a mandar vas a ser tú. ¿Cómo vas a mandar? ¿En dónde vas a mandar? ¿En qué vas a mandar? Todo eso se desarrolla durante el mes de agosto. ¿Por qué es de esa manera? Porque es una lectura general y estas lecturas las ven miles de personas. Y de esa manera entonces se la manifiesta de una forma diferente a cada uno. Pero lo principal es eso. Tú de ahora en adelante vas a dar las órdenes. Me encanta. Esa energía también siento para algunos de ustedes que vas a tener cierto como don, cierta habilidad como de convencimiento que nadie se va a poder negar a lo que tú pidas. Obviamente eso no aplica para todos pero siento esa energía así como de que vas a tener un gran aura de convencer a que la gente haga tus deseos a que tus deseos se hagan realidad. Bueno, muy bien. Utiliza ese poder para el bien. Eso es lo único que te puedo decir. De la manera como esto aplica para ti utiliza ese poder para el bien. ¡Wow! Vamos a ver cuáles van a ser tus energías para el mes de agosto. Estás en todas. Ah, estás en grande. Pieces. ¡Wow! Tienes la carta de la guía. ¡Wow! Fíjate que aquí hay mucha energía de ángeles a tu alrededor. Mucha energía de luz. Mucha energía divina frente a ti. Y la energía principal que vas a estar teniendo es que ¡Wow! Tú vas a hacer como te indiqué vas a hacer como un canal que va a estar recibiendo mensajes comandos para ser transmitidos en este plano terrenal. Para otros de ustedes si no tienen nada que ver con el espiritual porque no es tu onda pues esta energía de la guía podría significar de que tú te podrías estar convirtiendo en la guía de algunas personas en tu vida. Tú podrías ser como el líder o la líder de un grupo de personas a tu alrededor. Y esto puede ir también a un nivel me acaban de colocar esa imagen en la mente como de una persona tal vez que encabeza ahora un grupo espiritual o religioso. tal vez algunos de ustedes estén pensando planeando en unirse a un grupo religioso espiritual o si ya estás en uno tal vez tú estás te has venido sacrificando desde hace mucho tiempo para quedar en la cabeza de la posición y te veo que vas a quedar aquí en una posición alta incluso podrías empezar a ser tú quien da las clases podrías ser tú quien da las ceremonias podrías ser tú quien hace la meditación o quien hace las oraciones quien dirige el proceso de misa por ejemplo hay algo de eso para algunos de ustedes. Para otros no tiene que estar como te indico en ese nivel espiritual o religioso puede ser que tú te conviertes en el maestro de alguien o que llega a tu vida el maestro o la maestra que tú has estado esperando porque ahora sí estás listo o lista para poder continuar con tu misión con tu proceso de vida. Puede aplicar así también. Y la predicción para ti en el mes de agosto vamos a ver tienes la carta del sota de bastos la carta del dos de espadas y la carta del sol. Mira cuando yo veo estas energías el mensaje que me llega para algunos de ustedes es que vas a tener que escoger entre tu felicidad y la felicidad de los demás y los que qué es lo que los demás digan. Y eso va a ser una decisión bastante importante para algunos de ustedes. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Algo que te beneficie exclusivamente a ti o algo que beneficie al resto de las personas que están a tu alrededor o que estén en el trabajo. Viene ese momento de esa encrucijada de escoger un camino. Si te pones a ver por ti o si te pones a ver por otras personas. ¿Sabes? Siento esa energía para un grupo de ustedes. Para otros me están hablando de que cuando vi esta energía de que podrían estar emprendiendo un viaje. Pero lo siento más que todo como que algunos de ustedes tal vez puedan estar trabajando en algún tipo de aerolínea o crucero. Podrían estar teniendo alguna oportunidad de esto o convertirse en un guía turístico. Tal vez no tenga que requerir que tú te montes en un avión o te montes en un barco. Tal vez tú te vas a convertir en un guía turístico dentro de tu ciudad o tu país. Para algunos de ustedes esto podría incluso hasta ser algún tipo de campaña ya sea privada de alguna organización no gubernamental o de tu gobierno para incentivar el turismo dentro del país dentro de la ciudad. Tal vez turismo interno. y podrías entonces tú estar a la cabeza de esta situación ser alguien que tiene experiencia o conocimiento de áreas lugares en donde estás y podrían entonces consultarte a ti por eso es que te veo a ti como tomando ese liderazgo o esa iniciativa. Para otros de ustedes entonces como te digo sí tiene que ver con eso de o montarte en un crucero o montarte en un avión pero lo siento más que todo como de conseguir un trabajo dentro de un crucero o dentro de un avión tal vez capitán ingenieros ingenieras como este personal así de entretenimiento personal de audio y video de lo que sea como te digo es una lectura general y pueden haber miles de posiciones que se abran en un crucero o en un avión para ti pero es lo importante del mensaje que te veo entonces a ti teniendo esta posición y tal vez como si es un trabajo en un crucero eso requiere que te des tanto tiempo fuera tres meses o seis meses dependiendo del tipo de contrato que tengan si es en crucero entonces ahí está esa decisión de buscar tu felicidad o buscar la de los demás hasta qué tiempo hasta qué punto estás dispuesta a sacrificar tus sueños si eso es algo que tú has deseado hacer por mantener felices a las personas que están a tu alrededor porque no quieren que te vayas ¿sabes? para algunos les podría incluso hasta salir un trabajo ¿sabes? en estas aerolíneas que requieren que te mudes hacia el otro lado del mundo si vives de este lado del lado de América tal vez te toque irte para allá como para Qatar o para Dubai algunos de ustedes podrían tener estas posibilidades o alguna persona muy cercana a ti hijos, nietos alguien directamente cercano a ti tu pareja le sale una oportunidad de estas para irse para allá y tú quedas así como que uy no pero y ahora ¿sabes? ahí está esa energía manténgame el tanto recuerda en los comentarios déjame saber cómo rezone esta lectura contigo cuando se empiecen a manifestar estas cosas recuerda que estoy ahorita leyéndote para agosto todavía falta para que eso suceda y luego vamos a ver septiembre así es que manténme el tanto en los comentarios deja tu dedito para arriba igualmente conecta conmigo en mis redes sociales arroba jtarot7 vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti te sale que tienes que hacer el esfuerzo y esto puede tener que ver con amor propio tienes que hacer el esfuerzo por amarte tienes que hacer el esfuerzo por ponerte a ti en primer lugar que el mejor y gran amor de tu vida vas a ser tú pues si tienes hijos también tus hijos pues si tienes tus nietos también tus nietos y si tienes mascotitas que las quieres como si fueran tus hijos y tus nietos pues también pero el gran amor de tu vida primero tienes que ser tú porque en la medida en la que tú te ames te valores te respetes te aprecies puedes brindarle ese mismo amor a las personas que están cercanas a ti y ellas pueden responderte con el mismo respeto y el mismo amor en la medida que tú no te respetes y no te ames a ti lamentablemente nadie a tu alrededor entonces lo va a hacer primero tienes tú que estar bien para que después las personas a tu alrededor estén bien eso es algo que yo siempre voy a predicar es algo que yo siempre voy a decirte siempre tienes que tratar de estar bien tú primero tú primero tú porque en esa manera entonces ya tú puedes brindarle a las personas que son importantes para ti lo mejor de ti que belleza me encanta vamos a ver cuál es el mensaje del propósito de vida para el mes de agosto te sale la carta de la sanación y este tipo de sanación podría ser tanto espiritual como algo holístico algo metafísico o literalmente algo que tenga que ver con algunos de ustedes emprendiendo algo que tenga que ver con medicina enfermería algún tipo de terapia ya sea que lo necesites o que tú te vayas a convertir en una persona que brinda este tipo de sanación o de ayuda pues aquí te dice que tú tienes el espíritu de el don de sanación y un deseo de compartirlos con otros para el grupo de ustedes esta decisión tal vez sea ¿sabes? estos que les llaman así como doctores sin fronteras doctores sin fronteras creo que les llaman algunos de ustedes tal vez te van a llamar de una organización como esta para que tal vez vayas a arrendar tus servicios como algún tipo de voluntariado también en otro país en otra ciudad en algún lugar tal vez donde se requiera algún tipo de asistencia o voluntariado algunos de ustedes podrían incluso hasta hacerles algún tipo de voluntariado o nombramiento con Naciones Unidas o con alguna de estos tipos de organizaciones Cruz Roja que brinden algún tipo de servicio o sanación o ayuda internacional podría ser de esa manera también pues si te veo viajando por medio del trabajo de sanación algunos tal vez incluso podrían tener que ver algo con esto de ir a hacer tal vez algún curso algún tipo de especialidad algún tipo de conferencia dentro de lo que se pueda tal vez virtual presta esa energía así es que depende si eres tú quien tal vez estás convirtiéndote en una persona que va a trabajar con algo de sanación ya sea tradicional o sea doctores, doctoras o espiritual o que tú estés haciendo este viaje por buscar este tipo de sanación o que tengas que viajar a un país X para hacerte algún tipo de tratamiento intervención o cirugía las cosas van a salir bien como te indico esos son mensajes adicionales que estoy recibiendo para otro grupo de ustedes principalmente es esa energía de tu del trabajo de tu convertirte en una persona que sana de trabajar en ti y la respuesta a una situación o a un problema que puedas tener que consejo te quieren dar dice de aquí a un año o sea de agosto 2021 agosto del 2022 vas a ver resultados vamos a pasar ahora entonces con el mensaje para ti en septiembre y el arca wow tienes puros arcanos mayores aquí puros arcángeles de los que están en el top 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 mira estas cartas wow tienes el arcángel metatron que representa la carta del loco te da el número cero una carta que te habla de creer en ti de escuchar a tu corazón de empezar de cero de dar el salto de fe y que empieces a hacer lo que verdaderamente te da felicidad Pisces septiembre en adelante para ti en realidad todos estos meses están fabulosos increíble que tengas puros arcángeles mayores arcanos mayores acá como se reconoce en el tarot también dándote la guía de los siguientes tres meses esto es súper fuerte y septiembre es un mes de nuevos comienzos de nuevas oportunidades de nuevos caminos tal vez pues si tomas esa decisión en el mes de agosto de irte hacia un nuevo lugar hacia otro país hacia otro lugar a un nuevo trabajo que tenga que ver con barcos con aviones con transporte internacional entrada y salida te está hablando entonces de esa energía de establecerte de nuevo de una nueva oportunidad de vida para ti wow creer en ti es lo principal tú puedes hay una nueva aventura para tu vida y vamos a ver cuál es la energía que vas a tener durante el mes de septiembre te sale la carta de la soledad y fíjate todo tiene que ver este esta imagen está en una montaña con un bastón y qué fue lo que te salió ahí el mes anterior una persona con un bastón emprendiendo un viaje la energía que vas a tener es una energía de soledad si ves hay una energía aquí donde algunos de ustedes van a estar en un nuevo país una nueva ciudad un nuevo lugar un nuevo trabajo una nueva etapa de vida en donde vas a pasar por este momento de solitud de soledad recuerda que en algunas ocasiones se dice que cuando se llega a la cima o cuando se está en la cima se está solo se está sola y si te fijas todas las cartas una sola persona una sola persona una sola persona la energía que vas a tener es una energía en donde podrías de alguna manera pero otra sentirte solo sola eso no quiere decir que tengas ningún tipo de problemas con esa energía hay muchas personas que son muy felices estando solos y solas porque más lo siento que esto es un proceso para que tú crezcas para que tú te eleves espiritualmente para que tú te fortalezcas para que tú puedas aprovechar entonces las conexiones que vas a tener en tu vida y las conexiones que tienes las puedas valorar muchísimo más después de esto ¿sabes? siento también esto como un periodo como de exilio pero no tan dramático como suena esto es como si ¿sabes? como si fueras un ermitaño una ermitaña que toma la decisión de desconectarse del mundo también por un periodo de tiempo algún tipo de vacaciones tal vez como para trabajar en tu espiritualidad ¿sabes? esa energía así como de que pues bueno me voy a las montañas al Tíbet con las personas que practican budismo con los budistas con los monjes voy al Tíbet con los monjes para tener este periodo de crecimiento espiritual y de energía y de aprendizaje eso es lo que siento con esa energía que vas a tener con esta carta de la soledad eso no quiere decir que te vas a ir al Tíbet tal vez algunos de ustedes sí tal vez algunos de ustedes están pensando en tomar algún tipo de retiro espiritual por 10 días un retiro espiritual de silencio puedes hacerlo en algún lugar tal vez ahí mismo en tu país en tu misma ciudad no tienes que irte para ningún lado puede aplicar de esa manera también y eso recuerda es para septiembre tal vez ahorita te esté diciendo así como que no que voy a atar yo en 10 días de silencio que te pasa espérate que llegue a septiembre todavía falta cuando llegue a septiembre me avisas ahí me lo dejan en los comentarios y recuerda es para algunos de ustedes son lecturas generales pero si veo ese proceso de esa búsqueda para ti fíjate todo esto es montaña esta energía montaña de soledad y siento eso sabes como que oh también me viene a la mente en estos instantes sabes así como esa energía de que pues te vas a las montañas alquilas una cabaña y te quedas allí tres meses seis meses un año mientras escribes tu libro siento esa energía como te digo una vez más no tiene que ser tan extremo de que te vas a ir un año a las montañas tal vez algunos de ustedes están pensando en comprarse algún terrenito por ahí por las montañas lejito y que vas a ir trabajando poco a poco para que sea tu casita pues sea tu spot sea tu lugar esa energía también está marcada aquí para ustedes que bueno a ver las predicciones para septiembre ya te quieren hablar las cartas tienes el cinco de bastos vamos a ver ahí que hay la carta de la muerte y la carta de la emperatriz ok con esta energía yo veo que van a haber obstáculos a tu alrededor y tú sabes yo te digo las cosas buenas y las no tan buenas esa es la característica que yo siempre he tenido aquí en mi canal y con las lecturas que yo hago y yo te he descrito a ti solamente lo mejor que solamente cosas buenas y cosas lindas lleguen a ti pero la vida es la vida y no todo es color de rosa y cuando las cosas no son color de rosa pues yo te las digo aquí para que las puedas evitar eso no está escrito en piedra así que no te asustes viene una energía aquí de dificultad una energía en donde la energía negativa va a querer arrastrarte para que no tengas este crecimiento para que no cumplas con esa misión para que no escribas ese libro para que no tengas este terreno para que no te vayas a las montañas para que no te vayas a otro lugar a sanar para que no te sientas que puedes establecerte en este lugar eso durante el mes de septiembre va a ser temporal esta energía donde puedes sentirte atacado o atacada energéticamente va a ser temporal eso no va a durar esta carta de la muerte lo cancela y no sé si escuchaste el trono que justamente acaba de caer en este instante wow esa carta de la muerte cancela toda esa energía de esas personas o esas situaciones que quieren atacarte que podrían incluso hasta ser tus pensamientos tratando de protegerte los pensamientos tratando de protegerte para que no dejes este paso es un método de protección para no salir de tu zona de confort oye ahí de nuevo el trueno y la carta de la emperatriz te está indicando de que este proceso no va a ser un proceso que de la noche a la mañana y estas cosas no son que pasan de la noche a la mañana como que abrir y cerrar los ojos como una película estas cosas toman su tiempo y eso es lo que te está hablando la carta de la emperatriz tomar paciencia esto podría ser también representar rechazos estás escribiendo tu libro estás hablando con editoriales estás hablando con publicaciones empresas que puedan hacer los editoriales imprentas y todas te dicen que no que no va a funcionar que estás hablando de que eso no va para ningún lado que esto y lo otro no te dejes que esa energía negativa te impacte hay algo que tienes que escribir tenga éxito mundial o no tenga éxito mundial hay algo que tienes que sacar de tu vida plasmarlo que va a ayudar a muchas personas para un grupo de ustedes y yo siento con esta carta de la emperatriz también de que hay algo nuevo en tu vida y todo esto cae en la energía de septiembre del nuevo comienzo de una nueva oportunidad sabes con la carta de la emperatriz cuando yo la veo yo la identifico como esta energía de embarazo un periodo de gestación un periodo de gestación que demora un proceso de nueve meses aproximadamente y esto no quiere decir literal que ustedes van a quedar embarazados me estoy refiriendo al proceso ese de espera de paciencia de plantar la semilla sembrar cuidarla darle a los alimentos que se necesita esa energía también puede aplicar de esa manera para un grupo de ustedes esto podría representar una lucha una dificultad que han tenido tal vez para poder tener una familia si eso es lo que quieres hacer con esta carta de la emperatriz podrías tener esa familia podrías recibir noticias de embarazo o de poder tener un bebé durante el mes de septiembre para otros esto podría tener que ver con esa idea del proyecto del concepto ese periodo de gestación de la idea hacer la investigación plantar la idea hacer todo ese proyecto todo ese trabajo para poder entonces implementar algo nuevo en tu vida así que podría también aplicar de esa manera para ti lo principal para algunos de ustedes es que no dejes que este periodo que vas a tener en el mes de septiembre te derrumbe o te haga sentir mal o te haga sentir de que las cosas no van a funcionar si van a funcionar pero requieren tiempo con esta carta de la emperatriz requieren paciencia y vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti de una forma general te sale la carta de la decepción alguien a tu alrededor está utilizando una máscara de mentira una máscara de falsedad y eso puede ser entonces lo que ocasione esta energía de este conflicto porque alguien te va como que te va dizque a apoyar dizque te va a apoyar y cuando ya venga el momento de la verdad en el mes de septiembre te vas a dar cuenta de cuáles eran las verdaderas intenciones de esta persona que simplemente te dio cuerda porque no pensó que tú lo fueras a lograr que fueras a llegar a ser exitosa o exitoso y allí te vas a dar cuenta de la envidia de esta persona no dejes que cuando descubras esta verdad eso te afecte ni te destruya porque al final y al cabo viéndolo desde el punto de vista positivo esa persona aunque no creyera en ti nunca te lo dejó saber y fue quien te impulsó para que llegaras al punto que vas a llegar en septiembre de este triunfo de este éxito de este reconocimiento de este proyecto que va a funcionar para ti de este nuevo descubrimiento en tu vida y hasta ese momento en septiembre es que te vas a dar cuenta entonces de que el propósito de esta persona en tu vida concluyó y esa persona hasta allí llegó contigo no tiene más nada que hacer en tu vida su propósito ya fue cumplido el propósito de esta persona por más duro que suene como yo te digo yo te digo las lecturas así como suenen por más duro que suene con mucho amor te las digo por más duro que suene su propósito solamente era impulsarte para que dieras el paso para que llegaras hasta donde vas a llegar en septiembre y continúes tu camino solo o sola esa persona ya no tiene pues no tendrá razón de ser en tu vida y si continúa en tu vida después de septiembre te va a atrasar por eso aquí está la energía esa de la soledad y aquí te sale en el aspecto del amor la decepción y cuando te hablo de amor esto no tiene que ser de pareja esto puede ser un familiar una persona que está a tu lado una amistad que te vas a dar cuenta entonces alguien que puedes conocer también durante este proceso que tú sientas que tiene pues apoyo hacia ti cuando llegue este momento no te sientas mal su propósito en la vida era darte ese impulso para que tú llegaras e iniciaras llegaras a donde vas a llegar en septiembre y puedas seguir avanzando y subiendo porque es para arriba es para arriba mi hermano y mi hermana ¿para abajo? no solo para arriba vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida y déjame saber qué te parece en estas lecturas manténme al tanto de cómo se van las cosas déjame tu dedito para arriba ayúdame compartiendo este video de esa manera podemos llegar a muchas más personas y pues mi canal se mantiene presente aquí en YouTube es completamente gratis la manera que me puedes brindar el apoyo solamente dejando tu dedito para arriba y compartiendo este video vamos a ver el propósito de vida para ti en septiembre te sale la carta de la práctica es algo que va a ser muy importante para ti durante el mes de septiembre y durante todo el proceso pulir tus habilidades practicar con regularidad sea lo que sea que tú tengas que hacer en tu vida porque la práctica hace el maestro de una mejor manera no te lo puedo resumir el mensaje que te dan aquí es la práctica hace el maestro y tú te vas a convertir en eso una maestra un maestro una persona reconocida un gurú una persona con poder hacia allá vas y cuál es la respuesta que te dan frente a una situación que se te pueda presentar durante el mes de septiembre algo que tú necesitas algún tipo de aclaración un sí un no vamos a ver ¿qué te dicen acá? dice wow ¿qué te dijo? ¿qué te digo? ¿qué te dijo? ¿qué te digo? ¿qué te dice? éxito 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 es lo que viene para ti esta desilusión esta situación de acá esta energía en donde vas a sentir de que las cosas tal vez como que no debe haber hecho esto te va a demostrar con esta carta al final de que vas a lograr el éxito está marcado para ti qué divino me encanta esta energía wow no tienes por qué preocuparte el éxito está destinado en tu vida solamente tienes que alinearte mantener una mente y una actitud positiva abrir tus manos para recibir lo que tiene el universo para ti y coloca eso también en los comentarios abro mis manos para recibir la abundancia que tiene el universo para mí boom te mando un fuerte abrazo espero que hayas disfrutado esta lectura te la he preparado con muchísimo amor muchísima energía para que solamente lo mejor se manifieste en tu vida y las cosas que no son tan buenas pues simplemente ya sabes esquivarlas o cómo manejarlas te mando un fuerte abrazo una vez más y te decreto mucha luz y progreso